¿Cómo pueden las finanzas contribuir a salvar el planeta? Más de 190 países han acordado cambiar de modelo económico para proteger el planeta. Y eso implica movilizar una cantidad de recursos sin precedentes, entre 5 y 7 billones de dólares cada año, a nivel mundial. Las finanzas sostenibles eran básicas para reorientar flujos de capital hacia esta meta. Y uno de los sectores donde más hay que invertir es el de la energía, protagonista de la transición energética. Las finanzas sostenibles se definen por tener en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza, además de los criterios clásicos de rentabilidad, riesgo y liquidez. El criterio primero, la ambiental, que realmente hagamos negocios en territorios, pero pensando en el componente ambiental. ¿Qué impacto tienen las compañías desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de cambio climático, desde el punto de vista de economía circular? Si hablamos de finanzas sostenibles en el ámbito social, es clave recordar que la transformación energética pretende situar al ciudadano en el centro. Aspectos como las comunidades energéticas, aspectos como la reducción de los indicadores de pobreza energética, esto lo podemos hacer de diferentes formas. La financiación será clave. Y el tercer criterio es el de la gobernanza. Para que todo esto funcione, es imprescindible que efectivamente la alta dirección esté totalmente imbricada y que lidere todo este cambio empresarial, identificando medidas y también midiendo cada una de ellas. Las finanzas sostenibles utilizan fundamentalmente a día de hoy dos tipos de productos financieros, los bonos y los préstamos. Dentro de cada uno hay distintos modelos ligados a criterios verdes, sociales y con características de sostenibilidad. Por un lado lo que tiene que ver con bonos, emisiones de capital, con la que las empresas pueden efectivamente fomentar, invertir en productos e en industrias que sean sostenibles. Y la segunda clasificación estarían los préstamos. Y los préstamos sería ex ante darle a las compañías esa financiación para que fomenten efectivamente la transformación y el final del camino funcionaría de manera sencilla. Es la devolución del préstamo y en este caso con un interés sobre el mismo. Las finanzas sostenibles son cada vez más escogidas por inversores y empresas, ya que además de cumplir con criterios de sostenibilidad, pueden presentar una mayor rentabilidad y mayores dividendos. En 2020 alcanzaron los 732.000 millones emitidos. En España aumentaron su volumen un 45% respecto al año 2019. La Unión Europea está impulsando un plan de finanzas sostenibles con una taxonomía o clasificación que unifica criterios sobre lo que puede considerarse una actividad sostenible ante emisores, inversores, legisladores y empresas. Y es un lenguaje común que lo que trata es de estandarizar actividades e industrias que de alguna manera tienen que efectivamente cumplir esos criterios de sostenibilidad. Ya se han establecido objetivos, tanto para lo que tiene que ver con el criterio de mitigación como el criterio de adaptación. Y en estos objetivos un tercio de esas actividades que la taxonomía ya ha establecido en ese lenguaje común son traccionadas por el sector energético. El sector energético lleva años invirtiendo en sostenibilidad y ya ha recurrido a los bonos verdes, por ejemplo, para financiar el desarrollo de las renovables. Pero en el futuro necesitará un flujo de capitales todavía mayor. Además de su propia transformación, tiene la responsabilidad de acompañar la descarbonización en todos los sectores. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, más del 50% de las inversiones que va a requerir esa transformación al 2030 van a estar destinadas al sector energético. Concretamente, actuaciones como la electrificación, el desarrollo de redes o la promoción de renovables. Además de un importante retorno financiero para los proyectos bien ejecutados, asistiremos a incrementos en el Producto Interior Bruto, incrementos en la mejora de los indicadores medioambientales, en la mejora de los indicadores de salud. Hoy, el sector de la energía emplea directamente en la Unión Europea a 1,6 millones de personas. En el año 2050 podrían llegar a ser 100 millones a nivel mundial, gracias al desarrollo de las renovables, la digitalización y la modernización de redes. Continúe con usted. Agradecimientos a ser 100 millones de personas.